Ajay, mi vida Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos No sé si crees sin coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia bebé Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito mami hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Y si te sientes sola, llama cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Dame de tu poder, no te pares de mover Si me das un beso te lo quiero devolver Me quiero comer, tienes que complacer Con tan solo un roce ya me puedes tremecer No pidas permiso, no pidas permiso Afirmativo, nos vamos, derrumbe, estamos activos Un probleón con el farro, con un flow exclusivo Mucho rangueo, champaña, dinero en efectivo Me regresamos celebrando y tú eres el motivo Mi poderosa, en el cacerío famosa Se robaron el show y ella es la sospechosa Me gusta en los oscuros, media nebulosa Se dio tres flores de esquil en la mano, una mimosa Aquí estoy, y ando con el convoy Mami pide lo que quieras y en lo que sea te doy Tú me dices que vaya la luna y por ti voy Te debo todo lo que tengo y todo lo que soy Dame de tu poder, no te pares de mover Si me das un beso te lo quiero devolver Yo te quiero comer, tienes que complacer Con tan solo un roce ya me puedes tremecer DJ Armando Ferreri Eh, hagamos el amor como si fuera la última vez Quiero saber más de ti ya no sé qué hacer Mujer, si no estoy contigo me siento vacío Y lo sabes bien Aprovecha estoy para ti, yo voy a darte placer Eh, hagamos el amor como si fuera la última vez Quiero saber más de ti ya no sé qué hacer Mujer, si no estoy contigo me siento vacío Y lo sabes bien Aprovecha estoy para ti, yo voy a darte placer Contigo me siento completo, yo conozco todo tu secreto Desde que te provees que ando tranquilo Que tú sabes que yo soy tuyo completo Yo sé que tú eres mía completa Tú eres mi chef pero yo tengo la receta En la cama hacemos una combinación perfecta Princesas que nadie la resta Me encanta cuando con las piernas me aprieta Me vuelves loco puñeta Vuelve a la cama que te quiero sentir Dígame ya que no te vas a arrepentir Yo sé que yo te di pero te quiero volver a partir Vamos a repetir, repetir, repetir No te vas a arrepentir en ti quiero empezar Una noche de placer que no tenga final Hacértelo como quería, siempre quise A tu cuerpo no quiero renunciar Dispuesta cuando te llamo Sin regla no es barata Así de mal nos comportamos Lo acepten la gaba y te quemamos Dispuesta cuando te llamo Sin regla no es barata Así de mal nos comportamos Lo acepten la gaba y te quemamos Hagamos el amor como si fuera la última vez Quiero saber más de ti ya no sé qué hacer Si no estoy contigo me siento vacío lo sabes bien No aprovecha estoy contigo y voy a darte placer Actívate al mejor estilo del reggaeton Que solo te puede ofrecer DJ Armando Herrera Tú me llevas viendo Y extraño tus besos Y aún te recuerdo Y me siento lonely, 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 lonely Si tú no estás Extraño esa forma de besar y moverte Me arruñaba y yo empezaba a molerte Muy loco por tocarte Muy loco por comerte Matíamos el cuarto porque el sexo era fuerte Te bañabas de crema Y después de splash Yo vine a ver la cama 25 mil en cash Le voto a tuya sexys Que yo tengo collage Acabas de grabarte Pero me choteaba el flash Te me llevas viendo Y extraño tus besos Y aún te recuerdo Y me siento lonely, 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 lonely Si tú no estás Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Bebecita te extraño por eso me siento triste Si tú no estás conmigo es porque así tú lo quisiste Me acuerdo todas las cosas que tú me prometiste Ahora te reclamo y lo coges todo a chiste También yo soy el malo Me queda en el olvido Ya no es lo mismo pues no soy correspondido Siempre te he llamado y nunca me has respondido Te amo mucho, 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 mucho y no me doy conocido Tú me llevas viendo Y extraño tus besos Y aún te recuerdo Y aún te recuerdo Y me siento lonely, 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 lonely Si tú no estás Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Heart to fiber music Yeah man Music while I go Menace Ven, ven, ven Ven y más Tu belleza me ciega Me descontrola el sistema Voy a enloquecer Contigo mujer Tu sensualidad maltrata y dulce se amante Un minuto más sin un beso robarte Ven acompáñame Donde nadie nos pueda ver Jugamos al amor como dos amantes La ropa quitarte despacio Embriágame Con tus besos mátame Que yo salgo la mía Y que si no hay estrés A mi otra rutina Hoy tu zona es un uno Hoy en tu mundo sobra Y se fue con las pelas Necesito a esa cola A la luz de las velas embriágame Revolendo tus partes Tus besos me embriagan más Puedo guardarte de esa lenta me cae de dudarte Nos podemos estar en calor Jugando, jugando, bailando en control Sígueme bailando Abrázame Abrázame Mezándome Mezándome Como la última vez Aunque te envuelvan Aunque te envuelvan Abrázame Abrázame Mezándome Mezándome Como la última vez Aunque te envuelvan Aunque te envuelvan Que no sale la luna, hoy en el cielo no hay estrellas Abre otra botella, hoy de sombra sonura Hoy el mundo no nos sobra, hice fuego en las penas Me acerciba y Dios acopla, a la luz de la estrella Te pasito tu besito en desespero, si tu me quieres no lo dejes pa' luego No vengas esto que yo por ti me muero, no, 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 no Te pusiste mi camino y no hay que tocarle un sentimiento Que es el peligro de estar, con vos en la noche más Tu sensualidad me atrapa y Dios es aguante, un minuto más sin un beso robarte Venga acompáñame, donde nadie nos queda a ver Vengas al amor como dos amantes, la ropa quitarte despacio Te embriagame, con tus besos mátame Tú me ganó mi recorrirte, y con un intenso preso mojarte Déjame llegar donde nadie en ti llegó Y que en mis manos, que en tu sed, mientras te ha dormido Pero en el bien, que toda mi cama ¡Adiós! Vengas al amor como dos amantes, la ropa quitarte despacio Arropame en tus brazos Arropame en tus brazos Venga acompáñame en tus manos Ay, niñas, no descuento Arropame en tus brazos Venga acompáñame en tus brazos Venga acompáñame en tus brazos Y así salimos los dos Aunque esté contra el reloj Ya no hay nada que nos pare Nos llama la habitación Ven, déjame ver Antes de suponer Lo que escondes de mi mujer Hoy descubriré Que se prenda el pared Que siga la música y que no pare Hasta mañana dale Pierde los modales Con este ritmo y hasta abajo dale Pero que bien te sale Llegale al party que donde Se formó el desorden Sé que tú eres buena Ya la veré honda Que nada te importe Lo que me comporte Si no estás lenta es mejor Que la misión a volte Que esto lo empezamos el fin de semana Y terminamos el lunes por la mañana La vida no te va Con la mente sana Porque me viste santa Si tú eres mala Llegale al party que donde Se formó el desorden Sé que tú eres buena Ya la veré honda Que nada te importe Lo que me comporte Si no estás lenta es mejor Que la misión a volte Que se prenda el party Que se prenda el party Que siga la música y que no pare Que no pare Hasta mañana dale Bien de los modales Bien de los modales Con este ritmo y hasta abajo dale Pero que bien te sale Dale Que en la noche hable Solo dame un motivo Pa' amanecer contigo Con la música se inspira Y conmigo se motiva Me dijo que es legal Ese humo que respira Te hago una pregunta ¿Cuál es tu estado? Pa' amanecer contigo Pa' amanecer contigo Pa' amanecer contigo Y si salimos los dos Antes te encontré el reloj Ya no hay nada que nos pare Que nos llama la habitación Ve y un déjame ver Antes de suponer Lo que escondes de mi mujer Hoy descubriré Que se prenda el party Que se prenda el party Que siga la música y que no pare Que no pare Hasta mañana dale Bien de los modales Bien de los modales Con este ritmo y hasta abajo dale Pero que bien te sale Las mejores mezclas ¿Cómo te puedo complacer? Dime, te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato Yo chillé Yo chillé Vamos a pasar la venta Yo chillé Yo chillé Y lentamente No sube la nota De las encendidas botellas Echan pan dos copas No hay que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca ya yo te tengo Men aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabías Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Sie se hace I can tell by the look in her eyes That she wants me So we drink till we try Now she calling me by No me importa lo que vaya pasando Mame Mame ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chile, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes Lúcete Y así mismo fue como soy Yo lo soñé Tú chile, yo chile Vamos a pasarla bien Tú chile, yo chile Báilame Fado Báilame 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 Báilame